Mire, yo vengo de... hoy por hoy estaba cumpliendo funciones como jefe de unidad en Trelew. Toda mi carrera la hice en Comodoro Rivadavia. He tenido un paso también por Esquel. Pero bueno, diríamos que Madrid no es muy particular. Usted hace referencia a que viene de la ciudad de Trelew. Trelew y Puerto Madryn han trabajado en forma conjunta en muchos, en muchos casos, en muchas causas. Básicamente, de hechos de robos, robos con gente que es conocida en el ámbito delictivo, que se opera Trelew-Madryn básicamente, el tema drogas. ¿Hay una línea específica que le hayan bajado a usted como para seguir trabajando en función de lo que se venía haciendo y también en función de los logros que hubieron en muchos operativos? Mire, nosotros cuando se trata de investigación, usted sabe que hay dos áreas fundamentales que el área de droga y la brigada de investigaciones que se dedica exclusivamente a estas cuestiones. Nosotros vamos a, por supuesto, a poner todos los esfuerzos en la parte preventiva, operativa, evitar justamente que estas cosas en lo posible no sucedan, tener presencia permanente en la calle, sumar gente en los accesos de la ciudad y bueno, y hacer controles sorpresivos que en otros lugares nos ha dado un muy buen resultado, ¿no?